Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y hoy vamos a hablar de la relación que existe entre la cocina tradicional, la inteligencia artificial y el buen aprendizaje. En el año 2013 estuve trabajando en Estados Unidos como profesor visitante, y allí, bueno, Estados Unidos estuve concretamente viviendo en Texas, y la verdad es que, bueno, allí todo es increíble, todo es alucinante, todo es sorprendente, pero, bueno, básicamente era como saltar dentro de un capítulo de los Simpsons, o al menos así me lo pareció a mí, pero hay una cosa que me llamó especialmente la atención, que es algo que al turista le suele pasar desapercibido, y es el tema de la comida rápida en Estados Unidos. La comida rápida en Estados Unidos es una forma de vida, en el sentido de que prácticamente nadie cocina allí, ¿vale? Las cocinas están un poco de adorno, todo es comida rápida, o ir al restaurante, ir al drive-thru, coger la comida y comértela en tu casa, pero, bueno, además hay que destacar que son los reyes de la comida prefabricada, de la comida preparada, porque no sólo porque se viven de ello, sino porque además es que está buenísima. Hacen unos preparados, yo saqué una bola del congelador, la metí en el microondas y me salió una hamburguesa con su huevo y todo, y estaba buenísima. O sea, son los absolutos reyes de la comida prefabricada. Pero hay un aspecto importante que destacar aquí. La fiesta principal familiar de Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, es como nuestro día de Navidad para nosotros aquí en España. Bien, pues sorprende que el Día de Acción de Gracias, en una cultura como la americana, que le da tantísimo valor a la prisa, tantísimo valor a la eficiencia, al pragmatismo y a aprovechar cada segundo de tu tiempo, el Día de Acción de Gracias, que se junta toda la familia, no se lleva comida preparada. La gente cocina y lleva la comida que ha cocinado y la ofrece al resto de la familia. Esto llama especialmente la atención, como he dicho, en una cultura que tiene tanto culto al pragmatismo y a la prisa. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Bueno, pues esto es por una cuestión del valor del ritual, o usando una palabra mucho más pedante, el valor cultual, no cultural, sino cultual, el relativo al culto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Vamos a ver, cuando tu abuela hace un guiso antes de una reunión familiar y ofrece el guiso a todos, a toda la familia, el valor del guiso no es sólo el valor nutritivo de todo ese guiso que ha hecho con patatas de su campo, ni es lo bueno que puede estar por el tiempo que lleva cociéndose a fuego lento en esas 24-48 horas antes que le ha dedicado de sacrificio a hacer ese guiso para todos. Tengo que deciros que en Estados Unidos la comida preparada puede estar casi tan buena como el guiso de tu abuela, y encima es inmediata. El verdadero valor del guiso que hace tu abuela es el sacrificio que ha realizado en esas 24-48 horas antes que ha entregado a realizar ese guiso que se ha ido cociendo a fuego lento. Y cuando viene toda la familia, esas 24-48 horas dedicadas por tu abuela a hacer ese guiso a fuego lento, en 30-40 minutos la familia se los come. Es un sacrificio, es un ofrecimiento de esas 24-48 horas de vuestra abuela que os hace a toda la familia. Y ese es el verdadero valor del guiso cocinado a mano de vuestra abuela. No sólo el valor nutritivo o el sabor que tiene, sino el valor del sacrificio que hay detrás de ese guiso. Bien, la inteligencia artificial es la comida rápida del sistema educativo. Da una respuesta rápida, da una respuesta sencilla, una respuesta clara, y nos resuelve el problema que tenemos aquí y ahora. Y al igual que la comida rápida, no es malo en sí. ¿Cuántas veces la comida rápida nos ha sacado de un apuro a todos? ¡Ostras! Necesito tomate frito y no tengo, y entonces coges un bote de tomate frito, y además si es light ni siquiera tiene azúcares añadidos, y oye, es casi tan bueno como el que he hecho yo. Y está tan bueno como el que he hecho yo, o más. Entonces, es buena la comida rápida, es buena para sacarnos de un apuro. Pero todos sabemos que una dieta equilibrada no puede estar basada en la comida rápida. Y lo mismo pasa con el sistema educativo. Un sistema educativo que se apoya, que utiliza la inteligencia artificial, es un sistema educativo inteligente. Al igual que una dieta que se apoya, a veces, cuando hace falta en la comida rápida, también lo es. Es una dieta práctica, pero no puede estar basada, de la misma manera que una buena dieta con buenos nutrientes, no puede estar basada en la comida rápida. Un buen sistema educativo, una buena educación, tampoco puede estar basada en todas estas inteligencias artificiales. He recibido bastantes comentarios a mi vídeo sobre inteligencia artificial, diciéndome que realmente lo que la gente quiere es una respuesta rápida, inmediata, clara y adecuada. Bueno, o sea, lo que me están diciendo es que la gente lo que quiere es comida rápida. Y eso está bien. Está bien para que si yo tengo que cambiar un baño y necesito saber cuál es el sistema de anclaje, verme un vídeo para anclarlo. Pero no está bien para ser un buen fontanero. Bueno, ¿me explico? Es decir, resolver un momento puntual, resolver una duda puntual, acceder a cierto conocimiento puntual a través de una inteligencia artificial, es tan útil y tan interesante como la comida rápida. Pero el sistema educativo como la nutrición no pueden estar basadas en la comida rápida. Un buen sistema educativo como un buen guiso se basan en pensar los ingredientes, recoger la experiencia del pasado, ir a comprarlos, tomarnos nuestro tiempo en ir al mercado y seleccionar los mejores ingredientes, dejarlos a fuego lento. No podemos acelerar el proceso de cocción a fuego lento. Por definición, de la misma manera, el proceso educativo, el proceso verdaderamente educativo en el que las ideas se van forjando en el interior del estudiante, no se pueden forzar con comida rápida ni con inteligencias artificiales instantáneas. Mirad, el vídeo que yo hice de ChatGPT en apenas unos 10 días ha conseguido unas 3.000 visualizaciones. Sin embargo, los dos vídeos que he puesto hasta el momento de La Cárcel Deseada han conseguido en unos dos meses apenas 300 visualizaciones. ¿Qué vídeo es mejor? Bueno, pues a juzgar por el valor expositivo que tienen mis vídeos, a juzgar por los likes y por los me gustas y por las visualizaciones. Evidentemente, el vídeo de ChatGPT. Es curioso que el vídeo de ChatGPT me costó un cuarto de hora de centrar las ideas, media hora en grabarlo y una hora en editarlo. Mientras que los vídeos de La Cárcel Deseada estuve cuatro meses, todas las mañanas, una hora y media de estudio intenso todos los días para poder formar esos dos vídeos, que son mucho más cortos y que tienen muchísimas menos visualizaciones. Desde un punto de vista de la comida rápida, desde la sociedad actual, no tiene ningún sentido que siga haciendo vídeos de La Cárcel Deseada. Y voy a seguir haciéndolos. ¿Por qué? Pues porque el proceso educativo no es comida rápida. El proceso educativo no es una cuestión expositiva. No es lo que la gente le gusta. No es la cantidad de visualizaciones que tiene. Cuando uno aprende, no aprende para el exterior, no aprende para que le den una nota, no aprende para que le den un aprobado, no aprende para que le aplaudan o le digan ¡Oh, cuánto sabes! No aprende para las visualizaciones, ni aprende para los me gusta. Es un proceso intrínseco. Los vídeos de La Cárcel Deseada, cuando yo los hago, crezco interiormente en todo el proceso de aprendizaje, de preparación, de grabación. En todo ese proceso, crezco como persona. Y en eso consiste el proceso educativo. Y ese proceso no se puede acelerar. Precisamente por eso tenemos que tener muy en cuenta, y ya termino con esto, que la inteligencia artificial en el sistema educativo es la comida rápida. Es muy útil, es muy práctica. Y debemos utilizarla cuando la necesitemos. Pero ojo, no es el proceso de cocción a fuego lento de las ideas en la mente del estudiante. No es un proceso que pueda interiorizarse, que pueda internalizarse. ¿Qué es lo que es la educación? El aprendizaje es un proceso interno. No es un proceso de me gustas. No es un proceso de visualizaciones. Es un proceso interno, donde el estudiante a fuego lento va forjando esas ideas que van creciendo en su interior y le convierten en un ciudadano mejor.